Este es un avance informativo de su noticiero Telemundo, Wisconsin, y tú. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Vergara. Y yo soy Laura Rodríguez con este breve informativo. Esta noche les tenemos nuevos detalles sobre el hombre que le robó las llaves a una mujer y que después la asaltó en su casa. Además, el alcalde de Milwaukee ha creado una propuesta que dejó disgustado al Departamento de Bomberos. Les diremos por qué. También en México, la Corte Suprema debate sobre el derecho de las mujeres y el aborto. Y como siempre, su resumen de Al Rojo Vivo y también noticias de la República Dominicana y Colombia. Acompáñenos esta noche a las 10 para su pronóstico del clima. Más personas de orgullo hispano y mucho más en su noticiero Telemundo, Wisconsin. Nos vemos.